La criptozoología 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 es que no tenía que estar ahí. Son opars vivientes. Claro, entonces Jesús, el éxito de la cristofología es eso precisamente, que puede esto oparte con un hallazgo y no son pocos los que hemos tenido en los últimos tiempos, ¿no? Pues en el último siglo por lo menos, estoy hablando ya de grandes animales, no hay insectos que no se descubren miles todos los días. Pero en el último siglo por lo menos se sabe de unas 30 especies grandes que se han descubierto, empezando por el oso gigante que se encontró en 1901, el Okapi por ejemplo, ahora es muy conocido y está simpático para los niños pues el Okapi, de 300 kilos de peso más o menos, hasta 1901 era un animal totalmente desconocido. Y negaban su existencia además. Y a partir de ahí, pues con distintos animales por ejemplo, el Varano o Dragón de Komodo en 1924, aunque también en el 12 dicen que también se descubrió uno de estos ejemplares el Celacanto, que acabas de mencionar, en el 38 y así hasta hace prácticamente nada en el 91, ahí en la reserva de Bardía en Nepal, se encontraron elefantes gigantes con una protuberancia que tenía en la cabeza que fueron muy conocidos porque, bueno, se dio publicidad en su momento y se quedaban asombrados como este tipo de elefantes que estaban hablando, en fin, de una entidad de una envergadura considerable, no fueran descubiertos por la ciencia oficial lo que no quiere decir que no fueran descubiertos por los indígenas, claro. Antiglopes en Vietnam, en fin, que hay descubrimientos constantes. Ese es el éxito de la criptozología, ¿no? El éxito es que han metido mucha investigación ya, mucho esfuerzo y que se toma ya de una manera muy seria de hecho, ahora cuando comentemos las expediciones que se están organizando lo que los oyentes se van a dar cuenta es a qué nivel ya esto está implicando a los grandes poderes económicos del mundo animal, iba a decir así y sobre todo a las grandes revistas de búsqueda de aventura y de, bueno, todo el mundo sabe a cuál nos estamos refiriendo como la National Geographic a grandes institutos de investigación como el Smithsonian a universidades como la Universidad de o como lo sea de Arizona a departamentos incluso estatales como el departamento de la vida salvaje que está apoyando la expedición el NOSWEB TOUR la verdad es que que se está metiendo mucha investigación mucho tiempo y claro, los éxitos están siendo arrolladores Lo que pasa Jesús es que hay productos estrella hay productos estrella y tenemos en el sector de favoritos yo creo que podemos toparnos con un Nessie, ¿verdad? Podemos toparnos con un Bigfoot podemos toparnos con un Yeti en fin, que hay productos estrella Los productos estrella están ahí también estrellados porque son los que más se buscan y los que más escurridizos son y ahí están los datos, las expediciones y los fracasos reiterados y consecutivos que se están produciendo Lo que también nos están dando pues datos muy parciales muy valiosos de todas estas expediciones hace unos años nadie había oído hablar del Moquele Benbe una especie de lagarto o de cocodrilo gigantesco que está en el África Central pero gracias a las expediciones de David Oren pues sabemos algo más y se está, bueno descubriendo pequeñas cosillas de un animal que hasta hace poco formaba parte de la leyenda y ahora ya se empieza a cuestionar que la zoología puede tener un interés en descubrir algo pues eso algo más a nivel científico y como ese te digo cantidad de animales claro, ¿qué pasa? que los más conocidos los más espectaculares los que son verdaderas serpientes de verano y nunca mejor dicho pues lo que es el Nessie y no solo el Nessie sabes que por lo menos hay más de 100 animales monstruos lacustres repartidos por distintos lagos en todo el planeta para que el Nessie es el más conocido como no y una de las expediciones de las 5 expediciones que sabemos que están en activo pues está buscando como el Nessie claro, por eso la búsqueda de Nessie no debe tapar Carlos pues el maravilloso mundo que nos presenta la criptozoología ¿verdad? claro y además de hecho mucha gente ha utilizado casos como Nessie para denostar la criptozoología lo cual es una perfecta estupidez porque dicen que claro sí, son esos los que están buscando al monstruo lagonés jajaja bueno, pues no no están buscando al monstruo lagonés los criptozoologos serios suelen ser gente muy preparada muy bien entrenada que sabe lo que hace casi todos son biólogos están especializados en zoología normalmente en la rama de las especies a la que buscan cuando luego hablemos de los que van a buscar ahora que se quede la gente sujeta tigres dientes de sable en las montañas de Nnedi en Chad suelen saber qué es lo que hacen dónde van y por qué hay un trabajo de investigación que a veces dura años el trabajo por ejemplo de investigación uno de los primeros casos criptozoológicos aunque no existía como ciencia que fue el de Locapi llevó más de 15 años de búsqueda intensísima siguiendo leyendas y rastros de lo que decían los nativos de las tribus de la existencia de una especie de mezcla entre jirafa y ciervo así es hablamos de criptozoología no olvidemos a su hermana la criptobotánica que también hay bueno pero de forma muy esquemática Carlos vamos a ofrecer las diferentes divisiones que nos daría la criptozoología bueno pues básicamente la sociedad internacional de criptozoología que tiene su sede en Tucson en Arizona ha ido en los últimos años y cuando digo en los últimos años digo en esta década que es la del gran éxito de la criptozoología acotando un poquito qué es la criptozoología y qué es lo que busca el primer grupo yo citaré por ejemplo los dos primeros y Jesús los dos segundos el primer grupo es el que acabas de citar tú los animales extinguidos conocemos cómo son sabemos cómo han vivido e incluso tenemos restos de ellos por ejemplo el celacanto se conocía porque había fósiles cuál es el problema que cuando pescaron el primero en 1938 se supone que hacía millones de años que había desaparecido o sea no debía estar ahí claro no tenía que estar aquí un caso por ejemplo que se busque ahora pues por ejemplo el tigre marsupial del que luego vamos a hablar y del que vamos a traer una curiosa sorpresa ese animal se conoce se conoce perfectamente se sabe cómo es cómo vivía dónde estaba qué ocurre pues que hace 16.000 años que no tenía que estar ahí entonces la primera división ya la tenemos animales extintos que de repente aparecen exacto la segunda sería los desconocidos son los que forman nuevas especies las que forman nuevas especies son aquellos que forman parte de las leyendas y los mitos pero que una vez que son localizados hay que clasificar sería el caso por ejemplo de lo capi descubierto en 1901 en el áfrica ecuatorial y el segundo grupo dentro de los animales desconocidos son aquellos que sí eran conocidos pero que por alguna razón no se les había fijado un animal vivo real por ejemplo el mapinguari se sospecha que pudiera ser el panda gigante se sospecha pero no se sabe si fuera el panda gigante se identificaría automáticamente con él si no lo fuera automáticamente quedaría asignado a una nueva especie como sería el caso de lo capi bien ya tenemos las dos primeras divisiones una animales extintos que siguen vivos a pesar de la creencia de que ya podían haber desaparecido hace miles de años y otra la de animales desconocidos que de repente se descubren y tienen que ser rápidamente catalogados dos nuevas divisiones Jesús dos nuevas la tercera esta que voy a comentar yo no estoy así como muy de acuerdo en ella yo tampoco a pesar de que el departamento de Tucson en Arizona pues lo haya establecido y sus razones tendrán pero que se puede subsumir un poco en lo que sería la cuarta categoría la tercera ellos llaman que son seres de naturaleza no clasificable ¿qué quieren decir con esto? bueno pues animales que no encajan en ninguna especie o familia conocida evidentemente y además tiene que no hay una lógica en su entorno cuando aparecen o por lo menos los testimonios que nos han llegado de ellos no se saben muy bien lo que comen ni donde viven ni en qué momento se manifiestan etcétera por supuesto estaríamos hablando de casi de seres imposibles pero que seres imposibles es la cuarta categoría digo que son dos que se pueden subsumir perfectamente en una los seres de naturaleza no clasificable ejemplos el gusano gigante de Mongolia es un gusano de armas tomar ¿sabes? porque hasta ese momento se sabía que los únicos animales que te pueden electrocutar eran peces hasta seis especies distintas de peces aparte de los avisales que a saber lo que habrá por allí ¿no? bueno pues aquí no estamos hablando de un pez sino de un gusano en el desierto de Gobi que es capaz de pegarte unas descargas eléctricas que te deja tieso y aparte escupirte una saliva venenosa que te mata a distancia no es el gusano blanco de Bramestocker pero casi ¿no? o sea que cuidadito el gusano que ya entre Mongolia que se las trae otro sería la bestia negra de Smoor o la criatura de Loveland son criaturas muy raras porque bueno la de Loveland es una especie de rana pero dicen rana por clasificarla de alguna manera porque ni es rana ni es nada pero bueno da saltos es verde y si le das un besito se convierte en un príncipe lo que pasa es que no eres atrevido en seres imposibles que esta sí sería para mí un poco la categoría como más espectacular y más enigmática de todas ellas porque bueno lo que son fósiles animales fósiles extinguidos que aparecen de vez en cuando pues ahí están por ejemplo uno de los que no mencionó Carlos pero que es muy espectacular sería la onza mexicana en fin aquella que se supone que tenía el emperador Moctezuma y que los españoles sobre todo las fronicas de Bernal Díaz de Castillo pues la dejó asombrado que tuvieran una allí y después desaparecieron y testimonios muy difusos dicen que todavía deben estar por ahí pululando en alguna parte de México pero respecto a los seres imposibles aquí ya estamos hablando de seres que no parecen tener una existencia real física estamos hablando a lo mejor de entidades para físicas aparecen y desaparecen de forma incomprensible pero dejan huellas el chupacabra el chupacabra sí, evidentemente otra cosa es que el famoso esqueleto este que ha aparecido en Nicaragua que fue matado el 30 de agosto de este año pues sea o no sea un chupacabra pero desde luego añade un elemento más a esta discordia y discusión que es bastante interesante respecto a lo que hay del chupacabra que todos los indicios para que van hacia una especie de animal genético o fabricado en laboratorios bueno estos son los imposibles son entes como decía yo antes para físicos que tienen una existencia real en tanto están entre nosotros pero que no son de este mundo esto es un poco la clasificación tan como ves tan absurda porque bueno son o no son de este mundo aquí habría que hablar de puertas dimensionales de seres que se manifestan en circunstancias meteorológicas muy concretas y a determinadas personas porque también parece que son selectivos a la hora de aparecerse bueno ni siquiera sabemos si estamos hablando de seres vivos que esa es otra el hecho es que un campo de la ufología por los que intenta estudiar como entidades que podrían provenir de la el espacio exterior o incluso intraterrestres no lo olvidemos también esa hipótesis y se consideran que bueno pues muchos de estos seres deberían ser eliminados del campo de la criptozoología no serían seres criptozoológicos ejemplos el Joe Weed Australia y tal vez algunos bifusos similares que para de que juegan al escondite con el investigador bien pues en ese terreno vamos a entrar porque seguramente después de esta exposición que brillantemente han hecho Jesús Callejo y Carlos Canales pues los amigos dirán caramba la criptozoología ya sabemos un poquito más ya sabemos que hablan de la criptozoología en la zona cero en Tucson y en algún sitio que otro pero no no es así hay mucha gente hablando de criptozoología en cualquier parte del mundo y creo Carlos que tenemos muchas expediciones en marcha pues la verdad es que sí la verdad es que el número de expediciones se ha incrementado mucho y bueno la primera década del año del siglo XXI promete promete yo creo que vamos a citar primero brevemente las que ya comentamos hacia algunos programas como proyectos y luego algunas nuevas son expediciones científicas totalmente científicas avaladas, patrocinadas avaladísimas, patrocinadísimas muy bien equipadas todas ellas algunas a niveles formidables de equipamiento aunque con una limitación muy interesante en cuanto a lo de equipamiento y es que me estaba acordando que en un reportaje que leí sobre la primera expedición hecha por los británicos en busca de Yeti en el año 51 la de Simpson me llamó la atención que uno de los testigos dijo le dijo a un entrevistador de la BBC que aquí era imposible que encontraran un Yeti jamás si el Yeti existiera y dice primero porque se nos olía a 5 kilómetros y se nos veía a 25 porque llevan una cola de porteadores y entonces todo eso ha desaparecido pero expliquemos muy brevemente en un minuto porque esto no es que cojan tres andiquitos Jesús, Carlitos y Juanito y se vayan los tres a buscar un Yeti puedo poner un ejemplo ahora mismo la expedición Chat 2000 que sale el día 15 de octubre de este mes de cómo se organiza una expedición criptozoológica en busca de un animal primero se estudia de una manera muy precisa qué lugar se va a ver se analizan las costumbres las leyendas las fuentes del lugar si existe algún tipo de animal misterioso qué descripción tiene qué comportamiento tiene si es un cazador si es un herbívoro si es un omnívoro qué zonas de vida o de hábitat puede ocupar si vive en montañas en rocas en cuevas si prefiere la selva o la jungla cerrada o la sabana de qué forma se manifiesta si es de costumbres nocturnas diurnas bueno hay una investigación de campo muy poderosa que suele hacerse normalmente con varios viajes previos a la zona de entorno para luego fijar la expedición final en el caso de la expedición chat 2000 que se está organizando ahora por Richard Millenhead y por Norman Scott que es uno de los grandes criptozoologos del mundo lo que se pretende es encontrar ni más ni menos que el maganterón es decir el tigre de dientes de sable un animal extinguido hace miles y miles y miles de años pero cuando pensamos en el tigre de dientes de sable pensamos en Siberia Carlos pensamos en las zonas muy frías el tigre de dientes de sable vivía en sabanas bastante calurosas incluso una temporada que estuvo viviendo en España o sea que los dibujantes nos han trasladado mal el caso no es que vivió durante un tiempo muy largo y es verdad que actualmente los tigres son más bien de un periodo frío pero no necesariamente es así hay tigres en Siberia y también en la jungla de Birmania o de la India bueno el caso es que en 1975 Cristian Lenoel que lideró a un grupo de caza en la frontera entre Sudán y Chad cerca de un río que se llama o Aguandilla a 25 kilómetros de Tringolou los nombres son preciosos se encontró con lo que él los nativos llamaban el Hadjil el Hadjil parecía ser una especie de león manchado y rayado que destacaba por tener dos gigantescos incisivos muy largos eso le sorprendió tanto que él empecé a investigar las leyendas de las tribus Zagagoa de la zona que hablaban en las montañas en Nedi de una especie de tigre brutal que atacaba ocasionalmente al ganado y al que conocían como nisionoso en toda la región del Tibesti desgraciadamente Cristian Lenoel no pudo continuar su investigación por la guerra que azotó Chad desde el año 77 pero ahora Richard Milberget cogiendo todos los datos y toda la investigación que se hizo previamente y además con una serie de viajes que ha realizado a la zona de Tibesti y a la frontera entre Chad y Sudán está organizando una expedición que como he dicho sale ahora el 15 de octubre muy apoyada financiera y económicamente pero con un equipo muy reducido y muy tecnológico llevan sensores de movimiento visores nocturnos infrarrojos intensificadores de imagen bueno todo lo que uno se puede imaginar para intentar primero ver si hay algo de verdad en las leyendas segundo encontrar alguna prueba física prueba física me refiero a un resto de algún tipo y a partir de ahí intentar localizar zonas de hábitat y capturar uno claro esto sería un éxito no solo para la universidad que vaya en esta expedición sino para el canal de televisión que apoye con imágenes bueno esa es la otra novedad esa es la otra novedad de los años 90 que ahora ya bueno luego cuando hablemos del tigre marsupial más que es la gran la gran creación va a ser del siglo XXI que es la generación de un público expectante que está deseoso de ver novedades y claro las televisiones son la punta de lanza aquí viene un canal como el Discovery Channel ahora hablaremos Discovery Channel y lo que acaba de conseguir y lo que acaba de conseguir bueno pues hay cinco expediciones ¿no? tenemos la del tigre la del tigre dientes de sable sí la expedición CHA2000 que sería esta que va a salir recientemente sí tres más que están ya en funcionamiento que en la actualidad están en sus lugares respectivos investigando a este tipo de animales una de ellas es el proyecto Dino 2000 ya lo hemos mencionado en la zona cero este proyecto Dino 2000 que lo patrocina Jan Obed Sandberg es famoso porque grabó recordaréis en un lago noruego el sonido de Selma uno de esos monstruos lacustres también ya casi tan conocido como el Nessi por la publicidad que le estamos dando entre todos bueno pues Jan Obed Sandberg ahora está buscando en esta expedición este proyecto Dino 2000 al Mokele B mítico animal en África Central esa especie de cocodrilo gigante que mediría más de 10 metros desde luego para quitar el hipo a cualquiera que lo encuentre se han hecho anteriores expediciones ninguna ha funcionado ha sido un absoluto fracaso pero Sandberg que ya es un reputado criptozólogo y bueno lleva los equipos más sofisticados del momento pues se supone que va a encontrar cosas del Mokele B del cual hay bastantes huellas bueno aparte de de boñigas de Mokele B que se han encontrado unas cuantas los testimonios de los indígenas lo están centrando en zonas muy concretas de la África Central y se considera no han dicho que lugares pero bueno se puede saber que estará se sabe más o menos por otro tipo de expediciones que se han hecho por donde van a estar y cuando se sepan los resultados que se supone que a primeros del 2001 ya darán a conocer estos resultados tanto si son positivos como negativos desde luego aquí seremos los primeros en darlos a conocer de momento os vamos a ir dando a conocer sonidos algunos ya los habéis podido escuchar en la sintonía de Onda Cero aquí en nuestra zona en nuestro querido monográfico de criptozoología que hacemos un par de ellos cada año para ponernos al tanto de las novedades que tal Silvia Javier si preparamos si preparamos el sonido de Selma Selma ahora que hablaba Jesús de esta expedición cuéntanos un poco Jesús el sonido de Selma como se obtuvo bueno pues se obtuvo de una forma bastante singular como siempre venía a proceder de unos testimonios de leyendas de los ciudadanos estamos hablando del lago Seljore un lago noruego donde ahí viene lo de Selma cariñosamente siempre se busca un topónimo pues muy familiar y muy coloquial y las leyendas hablaban de eso de un monstruo lacustre muy similar a lo que se considera el lago Ness pero en un sitio donde hasta ese momento nadie consideraba que hubiera monstruo de estas características entonces Jan Oddsardberg que era un biólogo y es un biólogo pues bastante abecado en todo tipo de sonidos además técnico en sonido se llevó a todo su equipo de televisión y intentó grabar pues con micrófonos subacuáticos lo que se supone que estaban diciendo los habitantes de los alrededores de este lago noruego que se oían en algunas noches determinadas y el sonido era este es un sonido que hemos repetido varias veces para que os quede constancia vamos a ponerlo otra vez vamos a escuchar de nuevo a Selva esto podieron recoger los audífonos y fue algo fantástico fue hace unos años además cuando se grabó ya que no hace demasiado y bueno pues fuimos de si no no los primeros de los primeros en ponerlo aquí en España porque lo rescatamos en el momento que tuvimos noticia de que realmente se había hecho pues esta incursión acústica a las aguas de este lago noruego que desde luego como ves es bastante espectacular ahí sigue la historia desde luego pues muchos más datos no tenemos pero se sabe que Jan Obersalber una vez que venga de la expedición de Mozkele de Embé seguirá como no intentando rescatar testimonios acústicos de Selva de momento sabemos que los lugareños noruegos están muy emocionados porque sus leyendas han cobrado sentido al escuchar estos sonidos es verdad vamos a escuchar a Nessy porque supongo que los oyentes quieren escuchar a Nessy vamos a ofrecerles el sonido que aquí en su día ya ofreció la zona cero así es como suena el supuesto monstruo del lago Ness esto es lo que atribuyeron una foca una foca pensaban que era que era una foca pero no se ve que había focas en lago Carlos sonidos de Nessy hay muchísimos bueno además lo que pasa es que el problema de los sonidos de Nessy es que está en el la mercadotecnia que tiene alrededor que ahora los venden y todo venden cintas grabaciones CD-ROM todo lo que quieras habla con Nessy opina pronuncia en inglés como Nessy es un verdadero show eso yo creo que se aleja totalmente de la criptozoología y se parece mucho más a Disneylandia es una cosa totalmente distinta hemos hablado de dos expediciones la de la búsqueda del tigre de dientes de sable la de Dino 2000 hay más ¿verdad? sí bueno y además una de ellas que yo quería comentar porque bueno vamos a sorprender que era la audiencia el proyecto Sasquatch y la búsqueda del Bigfoot en los Estados Unidos en la costa del Pacífico para algún oyente que pueda quedar todavía que no sepa lo que es un Bigfoot es la variante americana del Yeti ¿sería el mismo asunto? ¿estaremos hablando de la misma cosa? hay quien dice que sí y hay quien dice que no Greenwell en concreto no y es el que le dirá la expedición dice que el Bigfoot puede ser los últimos restos en el mundo de una especie homínida el Gigantopithecus del cual se conocen restos que se encontraron principalmente en China sino especie de de ser gigantesco de casi 2 metros 50 de estatura del cual ellos consideran que pueden quedar unos 100 ejemplares en un territorio gigantesco más grande que la mitad de Europa además prácticamente deshabitado con montañas enormes que es los dos estados noro-orientales noro- occidentales perdón de Estados Unidos y las dos provincias también occidentales de Canadá Colombia Británica Sacasteban y Alberta y Washington y Oregón estaríamos hablando de más o menos unos 4 o 5 millones de kilómetros sin una barbaridad de territorio prácticamente deshabitado en concreto la organización de la expedición para la búsqueda definitiva del Bigfoot sobre el que luego ya hablaremos en otros programas hay una controversia enorme la lidera la Sociedad Criptozoológica Internacional la propia sociedad a través de Richard Greenwell que es su secretario general y el Departamento de Vida Salvaje de los Estados Unidos o sea esto es de serio es un equipo muy pequeño son solamente 6 expedicionarios están ya en marcha en la zona central de Oregón y del estado de Washington donde la verdad bueno finalmente la expedición se llama Northwest Tour porque va a durar mucho tiempo se irán sustituyendo los equipos como una verdadera vuelta a Francia el turno del noroeste y se lo van a tomar con toda tranquilidad para intentar encontrarlo la verdad es que a mi me ha sorprendido cuando el otro día conecté con el chat que tienen abierto de diálogo aparte de la cantidad de gente que había en aquel momento que para el horario americano era bastante tarde y había 60 personas conectadas que es muchísimo pues que me pude bajar entre otras cosas el diario de avistamientos solamente de la zona central de Oregón este año y es tremendo voy a contar algunas fechas 7 de mayo Truthdale Oregón grupo de excursionistas veo un Bigfoot de cerca grabaron sonidos mayo 18 Ground Pass también en Oregón un motociclista veo un Bigfoot el 3 de junio en Orting Washington Guellas en un jardín el 5 de junio en Orting en Washington vieron un Bigfoot el 16 de junio en Darrington Washington número de huellas a lo largo de la autopista de Mountain Love así podíamos seguir día tras día hasta el gran encuentro me extraña mucho Carlos que me hables del Bigfoot y no me hayas traído sonidos pues sí porque los excursionistas después del 7 de mayo consiguieron grabar con una grabadora el sonido de un Bigfoot lo cual vamos a proponer Jesús y yo una cosa muy curiosa que es comparar este sonido que es recientísimo con el sonido que grabó un sargento de la policía de la Reserva India de Lumni que ahora lo contaremos en el estado también de Washington a solamente 45 kilómetros de donde se grabó el sonido actual entonces lo que vamos a escuchar ahora podemos suponer que es de lo último primero vamos a oír la grabación del sargento de la policía Ken Cooper que hizo una cosa muy curiosa él iba con un grupo de cazadores y oyeron un ruido en el bosque como todos los coches de policía americanos llevan cámaras de televisión y sonido que graban directamente en la central lo que hizo es que sacó el micrófono ambiente del coche de patrulla y grabó el sonido ambiente del bosque este es el resultado caramba supongo que ese día el oficial de policía se tuvo que duchar dos veces lo pasaron mal porque era un grupo de cazadores expertos y se asustaron bastante todo el sonido quedó grabado en la comisaría central en el condado de Rottingham y fue la primera gran grabación de un Bigfoot que se había conseguido el sonido bueno además que los oyentes agudicen el oído porque el siguiente sonido que van a poner pues se hizo a 45 kilómetros de distancia de este lugar estamos hablando de la Reserva India de Lumi en el estado de Washington en Estados Unidos entonces no deja de ser sorprendente que con unos cuantos años de diferencia se haya grabado sonidos de un supuesto Yeti en este caso habría que hablar del Bigfoot por ser precisos en la terminología y que corresponde un poco al mismo registro sonoro con unas pequeñas variantes que sería bueno incluso hacer un buen análisis para ver las diferencias pero lo que hizo el sargento Kenneth Cooper era como crear las bases de que en ese lugar desde luego hay motivos suficientes como para que un animal de esta especie todavía no catalogado por la ciencia es esta y que encima ha sido corroborado por en este año la grabación de Truthdale que es el 7 de mayo de este año que es la que vamos a ir ahora y quiero contar una cosa para que los oyentes que tengan ganas de encontrar un Bigfoot allí se han idea cómo es el lugar tiene aproximadamente el tamaño de España medio millón de kilómetros cuadrados y viven 20.000 personas 20.000 personas el tamaño medio de las montañas es entre los 1.000 y los 2.000 metros aunque el monte Santa Elena tiene más de 4.000 bueno pues imaginemos la situación hace menos de 5 meses un grupo de excursionistas en un territorio inmenso parecido a la superficie de nuestro país de España están tomándose la merendola tan tranquilamente con el emparellado de los oyogui y con todo y de repente se topan con algo algo extrañísimo sacan una grabadora y toman este sonido de la MUÑO ¿Qué pasa? 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 o con los derechos Reality que es el nombre Creo que dice pues presentar un vídeo pero no de los huesos sino del bicho andando claro tiene ya su historia además esto ha coincidido con la grabación por parte de unos excursionistas en Victoria Central en Dale Sfor de un sonido un sonido que ellos no denunciaron a los rangers del condado dijeron que podía ser de algún tigre o leopardo que se hubiera escapado de un zoológico, el problema es que cuando luego analizaron el sonido con calma en la Universidad de Queensland, pues se han dado cuenta que esto no parece corresponder precisamente a un felino de los que nosotros conocemos y aparte de todo, la batida que hicieron pues no encontró nada y la policía bueno, vio que nadie que ningún circo decía que hubiera perdido un león ni nada parecido, bueno, si esto lo unimos claro, la filmación el día 22 de agosto de este año, o sea, hace nada del famosísimo vídeo que estoy deseando ver y conseguir pues la verdad es que claro, tiene a todos los australianos muy divididos, muy divididos entre los que creen que es una gran oportunidad de encontrar al cilacoleo y los que piensan que esto es un caso como el del Joey, una especie de tomadura de pelo donde no hay nada luego que encontrar bueno, hay un vídeo, hay imágenes y sobre todo hay sonido pues sí, suena muy sano, eh sí, suena auténticamente a un felino lo que parece que era felino me recordaba el sonido del vince sí, sí, suena, exacto, parece más pequeño que un león o que un leopardo parece un bicho intermedio lo que es curioso es que, bueno, la polémica es tal bueno, yo recomiendo a cualquiera que teclee en cualquier buscador anglosajón si la coleo, con h intercalada y griega y verá lo que descubre porque hay una página web tienen decenas de sonidos, todo el mundo está discutiendo la verdad es que se ha convertido en el bicho estrella ahora mismo de la criptozoología fíjate que dentro de la criptozoología lo que son los grandes felinos es como una familia relegada, ¿no? a segunda división siempre se ha hablado de lo que hemos estado hablando, ¿no? hace un rato, pues estos grandes homínidos o serpientes, o prissusaurios pero los felinos han quedado ahí relegados es verdad que por lo menos hay cuatro como muy destacables uno de ellos, ya lo hemos comentado es el tigre de Interesable otro sería el tigre marsupial o tigre de Tasmania que también se le denomina en algunos sitios otro sería la onza de México que he dicho antes y el opardo sable de Sudamericano hay cuatro que todavía están meredando por ahí que sí que son de segunda división porque apenas se dicen datos pero fíjate, de vez en cuando se rescata algún vídeo y algún sonido como estos y vuelven a la zona y ahora viene el del vídeo que sonidos sí tenemos y por eso la zona cero siempre se ofrece las últimas novedades en cuanto a criptozoología y por eso siempre Jesús Callejo y Carlos Canales consiguen para vosotros todos los sonidos los mejores sonidos el último, el del vídeo fijaos que espectacular el próximo martes en nuestros monográficos volveremos con la segunda entrega dedicada a criptozoología y ya sí, todo el monográfico por entero con los mejores sonidos que la zona cero los ha podido ofrecer a lo largo de los tiempos el sonido de ese tigre marsupial de ese tigre de Tasmania que tantas emociones nos hace evocar pues gracias Jesús Callejo Carlos Canales el próximo martes más criptozoología pues más criptozoología que todavía hay bastante y nos faltan hablar de dos expediciones actuales bueno pues os despido con mi querido tigre tigre de Tasmania y yaourt leeré y ya no es